En Colombia, aproximadamente 14 millones de habitantes pertenecen a la zona rural. Muchos de ellos viven en extrema pobreza, emigran a las ciudades, muchos sin encontrar oportunidad. Por eso, en esta Navidad, yo apoyo a que cada vez más campesinos y campesinas tengan acceso al programa Escuelas Digitales Campesinas de Acción Cultural Popular. Tú también puedes hacer parte de este sueño. Y hashtag, regala becas campesinas. En esta Navidad, regala becas campesinas. ¡Gracias!